Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo del curso. En el día de hoy vamos a aprender a configurar un dispositivo de red o un servidor el cual contenga un servicio SNMP y lo vamos a habilitar y configurar para que Xavix pueda comunicarse mediante una interfaz SNMP hacia el dispositivo y pueda traer los datos correctamente. Yo en este ejemplo voy a utilizar un servidor de NAS, de NAS que tengo, en el cual vamos a ir a la sección de servicios, vamos a buscar SNMP, vamos a darle al icono de configurar y acá lo que vemos es que el community que tiene ya por defecto es el de public. Esto es muy común en todos los dispositivos o servicios que utilicen SNMP y que nos encontremos con este nombre de community llamado public o private. Es importante por un tema de seguridad modificarlo. Recordemos que las comunidades SNMP son una parte fundamental de la seguridad y la administración, el protocolo de SNMP, que nos permite controlar quién tiene acceso a la información y qué tipo de acceso se les permite si es de tipo lectura o escritura. Así que como ya dijimos por un tema de seguridad, lo vamos a modificar. Aquí le voy a poner Xavix SNMP y bueno en este caso nos pide completar otros datos que voy a hacer a continuación. Bueno aquí ya he completado los datos de nombre y una información de contacto, aquí le puse cualquier cosa, ya que solamente lo vamos a estar monitoreando a través de SNMP. Le damos guardar. Perfecto, ya lo vemos habilitado y configurado. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es irnos a Xavix, nos vamos a Data Collection Templates y vamos a, perdón, vamos a darle al botón importar. Aquí vamos a importar el template que voy a estar dejando en la descripción del vídeo que corresponde al servicio de Freenas, tipo SNMP. Le voy a importar. Aquí le damos al botón importar. Le ponemos OK y esperamos a que se realice la importación correctamente. Entonces ahora sí, volvemos a host, creamos un host. Vamos a asignarle un template. Vamos a un template crew. A mí por defecto me lo aplico sobre el grupo de templates. Vamos a buscar el de Freenas. Esto estaba en, acá. SNMP, Freenas11, hostgroup. Lo vamos a poner en un grupo de, por ahora, Network Devices. Y acá viene lo más importante. Le vamos a agregar la interfaz tipo SNMP. Aquí vamos a poner la IP de nuestro servidor de Freenas. Vamos a dejarle la versión de SNMP en la versión 2, que fue la que activamos. Y en esta sección que dice SNMP Community, como recordamos, le habíamos puesto Xavix SNMP. Así que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y listo por ahora. Le damos el botón agregar. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Acá lo que me está diciendo es que usé un carácter que Xavix no nos permite utilizar. Serían las paréntesis. Y ahora sí. Le damos agregar y listo. Como siempre, voy a copiar el nombre de mi host. Me voy a ir a Monitoring, Latest Data. Y aquí vamos a estar viendo cuando empecemos a obtener datos a través de la interfaz SNMP. Bien. Como vemos, ya empezamos a tener datos de nuestro Freenas en Xavix. Como vemos, este template tiene muchísimos, muchísimos datos que nos va a traer para monitorear. Y volvemos a la sección de Data Collection Host. Vamos a ver que la disponibilidad del agente SNMP se encuentra disponible. Por eso será puesto en verde. Y listo. Ahora ya estamos listos como para tener todas las notificaciones correspondientes a nuestro Freenas. En este caso, como vimos, se realizó la configuración sobre un servidor de Freenas, que es un storage en la red. Pero exactamente de la misma forma se aplica a cualquier servidor o servicio de red. Como por ejemplo un switch o un router. Todos estos equipos tienen su propio agente SNMP. El cual simplemente lo único que hay que hacer, según la documentación, es buscar cómo habilitarlo. Recomendado, como ya hemos dicho, cambiar el SNMP Community. Y con ese SNMP Community, tal cual lo hemos escrito de ese lado, lo vamos a configurar en el agente de Xavix. ¿Sí? Recuerden que es en esta sección. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el vídeo. Cualquier duda me dejan su comentario en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.